Hablando de Wanda y de este vivo que acaba de hacer hace un ratito, hay un detalle que Wanda no dijo. Es raro, ¿no? Porque como es algo malo, lo pasó por alto, se ve. Pero a mí me acaba de llegar una información muy dura sobre Wanda Nara. Y sobre una, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice si vos prometés algo y no lo haces a una marca, a un emprendedor? ¿Podríamos decirle que es una estafa? Bueno, no sé. Lo cierto es que a mí me ha llegado en las últimas horas una situación que indica lo siguiente. Hay una empresa que coordinó con Wanda o con su entorno hacer la entrega de unas colas de sirena. Ahora te voy a contar de qué se trata esto, ¿no? Obviamente para las hijas de Wanda todo esto. Bueno, ustedes saben que estos productos, las colas de sirena, esta mercancía que le envió esta marca, que se llama Balenita. Ahora te voy a contar más detalles porque tengo entendido que vamos a hablar con la dueña de la marca, con Joana. Ahora me voy a meter con eso porque está el testimonio de esta persona que, según entiendo, se vio muy afectada. ¿Por qué? Y porque tuvieron que desembolsar. A mí me cuentan más de 100 mil pesos, más de 100 mil pesos, para mandarle todas estas colas de sirena a Wanda. ¿Y saben qué? No solamente que las recibió Wanda, sino que nunca hizo la historia que tenía que hacer. ¿Ok? Y estamos hablando de gente laburante, ¿eh? No estamos hablando de una empresa con sedes en diferentes partes del mundo, no. Estamos hablando de un comercio como el que podés tener vos. Bueno, exactamente igual. Por eso digo que esta noticia, Wanda la pasó por alto. No dijo nada de esta situación. Por ahí no se enteró o por ahí no le quisieron decir. Pero a esta hora puedo asegurar que estamos en puertas de un escándalo en la vida de Wanda Nara. Creo que no tiene precedente, me parece. Si tuvo algún otro inconveniente con algún emprendedor, pido disculpas porque no me acuerdo. Y tenemos la posibilidad de hablar con Joana Keborquian, que es dueña de la marca Balenita Las Colas de Sirena. Joana, entiendo que está en línea. Vamos a ver si la podemos saludar para que ella cuente todos los detalles de esta situación.